Las mejores películas que yo mismo. Elementos, es la mejor película que he visto. Yolovie triste escena que Wade morirá pero al final feliz Wade sigue vivo, igual que 3 películas tristes y final feliz es lo que tenemos, Pokémon Yo te eligo, Skog la película de Skogvidor y el gigante de hierro pero escena final solo la cabeza de gigante de hierro. Yo sé que el problema estreno pero Yolovie que mejoró XD. Kraken si sirenas conoce los Hillmans, es muy interesante y buena que me gusta esta película, yo sé que es muy similar a Luka y Turning Red pero Yolovun crossover a Luka y Kraken si sirenas. Yo sé que es el problema de estreno pero me gusta esta película ya que yo pienso Ruggie Hillman la forma de Kraken es tamaño que el Elkhorn 2017 en una isla calavera. Y pienso también que ella Ruggie es protagonista que el Ariel de la sirenita y Chelseaa es el antagonista que el Ursula. Son diferentes dos películas animadas de Disney y DreamWorks pero estuvo muy buenas. Se me olvidó mencionar a este Mis Artes en Deviantart, que Ruggie Hillman luchan con los monstruos en serie, solo diré, si Ruggie Hillman en Titán simbiónico como un crossover, xddddd. Nimona es la adaptación por Netflix y Anapurna será hecho por Blue Ski. Yo cuento que Disney comprar Fox y luego cierre en el estudio de Blue Ski, es triste lo sé pero final Netflix y Anapurna adopta un proyecto, será hecho por Blue Ski y lanza el trailer 2023 junio 30, la película es bastante increíble por Nimona transforma a los animales, incluyendo un monstruo con color negro ya que yo lo vi a un origen que Nimona transformó un monstruo, Nimona está transformando a igual que Chico Bestia. Super Mario Bros la película. Es muy perfecta y maravilloso por apariciones personajes de Nintendo, lo que tenemos ha parecido el Donkey Kong, Bowser, etc. La película Illumination es perfecta, la película por adaptación es muy increíble que Mario y Luigi lucha a Bowser con poderes. Y también canción lo que Bowser canta dicen phs, jajajaja xdddd. Lilo Lilo Cocodrilo. Es muy buena cantante igual que Cocodrilo de la princesa y el sapo. Lilo es muy buen cocodrilo que canta en el teatro lo dijo a niño, que ayudándoselo lo sé y llama esa música o la historia cambio. Los tipos malos es la mejor película lo que, basaron al libro original de Aaron Blamey. Mucho mejor película en el taquilla que no perdió mucha taquilla esa película es buena, es la mejor película ya que el señor piraña canta lo que está tomando a delfín dorado, y también señor serpiente está haciendo plan para engañar a profesor Lemeglada, a igual que Harold de Shrek 2 que el no quiere que Fiona se case con príncipe cantador con la pocima, solo ella Fiona se casa con Shrek. Finalmente la última, el espino y la secuela gato con botas el último deseo. Es impresionante la película es un obra maestro de Guillermo de Toro. Es el animada creado hecho por Trish Meledandri y el director de El Illuminatio en el creador de mi villano favorito. Sea el inicio de Shrek y gato con botas. A mi me gusta el villano que está flauntando músico sonido, es en la muerte del lobo lo que está persiguiendo a gato con botas. Bueno espero que te gustó video suscribanse y los vemos hasta la próxima.